Entonces el senador republicano John McCain contendía por la presidencia, se le ocurrió invitar como su compañera de fórmula a Sara Palin, una mujer ignorante donde no te puedes imaginar, ella venía de Alaska, era una política republicana y yo creo que con el tiempo, al igual que el presidente de México ha reconocido esta misma semana que su gran error fue llamar a invitar a Lili Téllez a una candidatura como senadora de Morena, con el tiempo John McCain también reconoció el terrible error que cometió invitando a Sara Palin como compañera de fórmula para una campaña presidencial que por cierto fracasó, pero esa sola invitación le bastó a Sara Palin para convertirse en una estrella ascendente, ella y su discurso, radical en una estrella ascendente de la derecha, extrema derecha en el partido republicano, así es que yo creo que puede pasar lo mismo con Lili Téllez, no es Lili Téllez per se la que representa una amenaza, sino que es su discurso Lili Téllez, a pesar de que muchos acusan el presidente de ser un brujo que está ahí en palacional invocando demonios, esta mujer sí que puede invocar demonios de la extrema derecha y de la derecha para atizarlos, para atizar este discurso de odio que podría salirse de control, espero que no. Y por último te quería preguntar, querida Carla, si tú crees que esta mujer, Lili Téllez, tú crees que realmente pueda ser una lideresa, sí que bien no puede llegar a la presidencia, sí atizar el fogón de estos demonios de la derecha. Yo creo que sí, lo hace, yo lo diría que no es nada más Lili Téllez, ella forma parte de un grupo ya que ha caído en la intransigencia y que apelan a sentimientos negativos, muy viscerales, en contra particularmente del presidente de la república. En su grupo está la otra senadora, Kenia López-Rabadán, y también Xochitl Galvez, quienes por cierto tienen un programa en este canal de YouTube llamado Atípica TV, donde hay otros personajes que sin tapujos están expresando pues estas ideas que son, yo sí lo digo, riesgosas en el sentido de que son antidemocráticas. Estos grupos sí apelan abiertamente a imponerse por la fuerza incluso. Y están eso, como que asusando a un sector poblacional que ya lo vimos, o sea, ya no tienen tapujos en incluso salir a manifestarse en las calles con consignas que son abiertamente discriminatorias, racistas, clasistas, como lo que observamos en la manifestación del 13 de noviembre. Por ejemplo, esta mujer que pues estaba muy como excitada gritando cosas, una serie de insultos al presidente de la república, es la famosa esta señora que gritó patarrajada, indio de macuspana, dijo. A mí, yo decía, esta señora pues sí se ve fuera de sí, ¿no? Se veía como que estaba muy eso, como alterada. Pero lo que más me sorprendió fue que en todos los videos en donde ella sale insultando al presidente con este tipo de consignas, con este tipo de palabras, la gente le aplaudía. Eso me pareció fuertísimo porque están avalando un discurso. Si bien ellos no van a gritarlo, sí les parece adecuado e incluso les interpela, les emociona. Y eso creo que es algo muy peligroso porque justamente estamos en un momento en el que afortunadamente estamos empezando a hablar de estos problemas sistémicos e históricos de nuestro país. El racismo, el clasismo, también la misoginia. Son discursos que ya están siendo cuestionados, pero hay un grupo que se siente atacado por hablar de que México es racista, que en México hay clasismo. Y estos grupos son los que también colindan o están a favor de cosas como lo que suele decir esta senadora de la República. Yo platicaba con unas compañeras y pensábamos si debíamos más bien como de ya omitirla, ¿no? O sea, todo lo que dice Lili Tellez pareciera que es para crear escándalo mediático y que lo consigue y por eso platicamos de ella y de lo que dijo. Yo no estoy tan segura de que simplemente omitiéndola o haciendo como que no existe podríamos contrarrestarla. Yo por eso, es lo que decía querido Jaime, que a mí me parece que una de las vías, que son las vías democráticas, es contrarrestarlo con más democracia y con más discursos que visibilicen estos problemas que existen en nuestro país y que contrarresten estas ideas que está teniendo personajes como ella. Yo no la veo efectivamente liderando políticamente a la oposición. Ciertamente no creo que alcance un escaño alto o la candidatura a la presidencia de la República, que es lo que dice ella que quiere, ¿no? Pero quizás sí podría, digamos, que acomodarse en un ala que sea el ala más radical de la derecha o intransigente. Yo prefiero la palabra intransigente antes que radical, porque radical tiene otro significado. Radical significa de raíz y estos grupos más bien son intransigentes. Entonces, por eso lo que yo pienso es que podría acomodarse en este grupo que sí podría haberse fortalecido y que seguiría, digamos, en la arena pública, a lo mejor radicalizándose o extremando sus posturas cada vez más, quizás no para 2024, pero sí para la elección de 2030. No lo sabemos. Observemos lo que sucedió en otros países latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, donde una figura como Bolsonaro, que podríamos decir que tiene características similares, logró llegar a la presidencia de la República radicalizando estos discursos que, pues ya lo dijeron estos grupos de acción conservadora, que lo que quieren hacer es instaurarlos, instalarse en prácticamente todo el mundo y que son los mismos que son en Estados Unidos supremacista de blancos, en algunos lugares de Latinoamérica, pues que tienen una política confesional, que hablan de la Biblia, que rija la moral pública, es decir, que están en contra del Estado laico. Entonces, pues sigamos observándolo y tratar de contrarrestarlo con más politización, más información y, por supuesto, organización popular. Yo digo amén a esas palabras, coincido contigo, porque además yo creo que hablar de una deslilite y asización del debate público, estoy seguro que no estoy seguro si acaso arreglaría algo. Más bien creo que la izquierda tiene gente muy capaz, con mucha más imaginación que toda esta gente de derechas conservadora y mostré en cara, ¿verdad? Yo creo que hay gente de izquierda joven, muy propositiva, con un ingenio tremendo que yo creo que en un pispas puede contrarrestar todas estas ideas que sacan luego de los armarios viejos de la derecha más mostrenca y retardataria. Concido con tu discurso, querida Carla Mote. Querida, ¿cómo te puede seguir la gente? Sé que te tienes que retirar, así es que te pido que nos compartas ¿Dónde la gente te puede seguir? Sí, querido Jaime, muchísimas gracias. Pues estoy en Twitter como arroba carlamote y aprovecho la oportunidad para invitar a el auditorio de Ciencensura a que conozcan la revista Sentido Común. Escribo ahí mensualmente, pero van a encontrar muchísima información y análisis que son muy pertinentes. Entonces, pues, búsquenla así, revista Sentido Común. Muy bien. Atención, amigos, Sentido Común, hay que leer Sentido Común. Pues muchísimas gracias, Carla, que tengas un excelente fin de semana. Trata de portarte bien. Y si te portas mal, invitas, invitas, por favor. Son fechas de ya empezar a portarnos mal. Ya viene el periodo Guadalupe Reyes, entonces. Así es, así es. Hay que vivir las tradiciones. Cuídate, querida amiga. Hasta luego. Pues ahí tenemos a nuestra querida Carla Mote, historiadora. Gracias.